21 de diciembre, Santo Tomás Apóstol Tomás Apóstol, que también es conocido con el nombre de Didimio, natural de Galilea, después de haber recibido el Espíritu Santo, recorrió muchas provincias para predicar el Evangelio de Jesucristo. Enseñó la fe y los preceptos de la vida cristiana en los partos, medos, persas, ircanos y bactrarios. Por último, dirigiéndose a los indios, les instrilló en la religión cristiana. Y como la santidad de su vida y de su doctrina excitase la admiración de los indios hacia el apóstol y su amor a Jesucristo, el rey de aquel país, adorador de los ídolos y lleno de cólera, condenó a muerte a Tomás. Atrés, atravesado por los dardos, murió en calamina, realzando el honor de su apostolado, coronado con el martirio. Oración Concedenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta del apóstol Santo Tomás, para que seamos ayudados por su protección y con una devoción conveniente imitemos su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo bebe y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.